...cabecillas de la organización criminal Tren de Aragua, quien además había escapado de una cárcel de Venezuela hace 10 años. Así fue la captura de Larry Amaury Álvarez, uno de los máximos cabecillas y fundador del Tren de Aragua. Las autoridades colombianas dieron con su paradero en el departamento del Quindío, según el presidente Gustavo Petro. Buscado por Venezuela y Chile con orden de captura en 196 países por la Interpol, así cayó Larry Changa, uno de los tres fundadores del Tren de Aragua en Colombia, capturado por la Policía Nacional. Larry Changa cayó en medio de un allanamiento adelantado por la policía y equipos de inteligencia después de casi una década de haberse fugado de la prisión de Tocorón en Venezuela. Era buscado en Chile y Venezuela por hechos de terrorismo, tráfico de armas, extorsión agravada y secuestro. La Fiscalía de Chile anunció que solicitarán su extradición. Larry Changa formó parte de una alianza criminal iniciada en la cárcel de Tocorón entre 2007 y 2013, donde también se encontraban los otros líderes del grupo, como el niño Guerrero y Joan Petrica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!